Perdón, ¿quieres hablar de felicidad? He pedido perdón, he tratado de reparar las cosas malas que he hecho y he perdonado a todos, he perdonado a todos. Miren, ayer di una charla así que algunos ya la oyeron, pero aquí hay muchísima gente, les voy a contar un detallito del Evangelio. Dice Jesús, un rey llamó a cuentas a todos sus siervos y le presentaron a un tipo que le debía un millón de dólares, dice el Evangelio más o menos. El rey dijo métanlo a la cárcel, vendan a su mujer y a sus hijos hasta que me pague. El tío se pone a llorar y grita, ten paciencia de mí, todo te lo pagaré. El rey se mueve a compasión y dice, le perdono la deuda, no dijo saquen lo que trabaje y que me pague, dijo le perdono la deuda. El tío sale feliz de la cárcel y se va a su casa, pero de camino se encuentra un tío que le debe 50 dólares y le dice, págame lo que me debes, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No, págame ahorita, dice el Evangelio, agarrándolo del cuello lo estrangulaba. Los que lo vieron se escandalizaron y fueron a ver al rey, al que le perdonaste un millón de dólares, no perdona 50 dólares. El rey dijo, tráiganme a ese desgraciado. No, no lo dice así el Evangelio, pero más o menos. Le traen al tío este y nada más le dijo, siervo malvado, no te perdoné yo a ti un millón de dólares, no tenías que haber perdonado tú los 50 mugrosos dólares que te deben. Métanlo a la cárcel, les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. Me encanta este Evangelio por una razón. Solo Dios y yo sabemos todo lo que yo he hecho desde que tengo 15 años. Solo tú y Dios saben todo lo que a ti ya te perdonó. Si yo pudiera hacer un acto de magia y abrirles a todos ustedes la tapa de los sesos y que salieran flotando sus pecadines desde que tienen 15 años. ¿Saben lo que yo vería desde aquí? ¿Algún aborto? Infidelidades, mentirotas, pleitos, juicios, palabrotas, robos. Dios, nunca habías oído, no toques un peso, un dólar que no sea tuyo. ¿Cuántos robos saldrían por aquí? Si yo pudiera abrirles la tapa de los sesos y ver lo que han hecho, sabría quiénes son los clientes del table dance que está ahí enfrente. Dale gracias a Dios de que nadie sabe todo lo que has hecho. Yo sí sé lo que yo he hecho y como me confesé y me arrepentí Dios ya me perdonó y me ha perdonado todo en mis 53 años. Y yo no te voy a perdonar a ti cuando a mí ya me perdonaron un millón. Padre es que mi cuñada me llamó estúpida en Navidad delante de todos. Primero, probablemente te dijo la verdad. Segundo, ¿qué es estúpida con respecto a todo lo que tú has hecho? El día que yo comprendí este evangelio no he vuelto a tener un solo problema para perdonar. ¡Perdona! A ti ya te perdonaron mucho. ¿Quieres hablar de felicidad? Puedo volver la vista atrás y regresar ileso. A todos he perdonado y a todos he pedido perdón. ¡Felicidades!